Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por visitar nuestra página en YouTube DocPiesTV. Muchas gracias por todos los comentarios que nos colocan en las redes sociales, tanto en nuestro Instagram Doctor Iván Silva, en nuestro Facebook Doctor Iván Silva y en nuestro YouTube pues con DocPiesTV. La verdad es que nos sentimos muy pero muy agradecidos. Las preguntas que ustedes hagan nos las pueden hacer también a través de las redes sociales y con un poquito de tiempo pues nosotros podemos contestarle algunas de ellas. Hoy vamos a hablarles de las callosidades, de las callosidades en la planta del pie y también en las callosidades que se producen en el dorso del pie, especialmente en el dorso de los dígitos pequeños, es decir, de los deditos. Las callosidades se pueden producir en la planta de los pies, se pueden producir en el dorso del pie y pueden deberse a problemas de la pisada, a problemas propios de la piel, también a deformidades de los dedos y deformidades en los metatarsos y en las articulaciones tarso-metatársicas y también pueden deberse esas callosidades a problemas de infecciones con virus o infecciones por bacterias y por hongos. Entonces el médico tiene que hacer un estudio bien exhaustivo, examinar muy bien la piel, examinar muy bien las articulaciones, examinar muy bien la pisada de cada uno de los pacientes para determinar cuál es la causa principal de estas callosidades. Las callosidades pueden ser dolorosas y pueden ser también callosidades que no duelan. Casi siempre las callosidades pues las nota el paciente a medida que se va desarrollando la lesión. Muchos de los callos pues no duelen, no sienten ningún tipo de dolor. Hay otros callos que sí la persona se queja del dolor a medida que la callosidad se va engrosando o a medida que va creciendo. Las callosidades que se deben a deformidades y también a problemas biomecánicos y de la marcha nosotros le llamamos tiloma. Las callosidades que son producto de infecciones por virus, tenemos las verrugas plantares y también el engrosamiento de la piel o callosidades que se producen por hongos, especialmente por el tricofitum rubrum. Nosotros las podemos ver con muchísima frecuencia en nuestro paciente, tanto en la parte plantar como también en la parte interdigital. Interdigital quiere decir dentro de los deditos. Se pueden formar callos que a veces son dolorosos, de color blanquecino, gruesos. Cuando el paciente se pone zapatos apretados, pues ahí se manifiesta el dolor, ahí se manifiesta la incomodidad. Cuando estas callosidades se deben a problemas de deformidades de los dedos o deformidades de lo que son los metatarsos, nosotros le llamamos aquí metatarsarias. Casi siempre cuando tenemos metatarsos caídos que se forman callosidades, se produce también una inflamación de la articulación metatarsofalángica, es decir, del huesecito que va en el dedito con el huesecito que está en el pie. Esa articulación nos llamamos metatarsofalángica. Si ese metatarso se va hacia abajo, pues ahí se produce una metatarsalgia y también se produce una callosidad. Las callosidades van a tener diferentes tipos de tratamientos. Vamos a tener tratamientos con debridaje de la piel engrosada y de toda esa queratina, la utilización de sustancias queratolíticas, también la utilización de plantillas, correcciones en la biomecánica de la marcha, tratamientos con medicamentos, si son virales o si son bacterianos o si son por una causa de hongos y definitivamente al final pues estará el tratamiento quirúrgico. Nosotros utilizamos técnicas quirúrgicas tanto para los metatarsos como para los dígitos pequeños, técnicas que son mínimamente invasivas, es decir, por incisiones muy pequeñas que a veces ni siquiera se necesita dar puntos, ni siquiera se necesita hacer suturas, nosotros podemos corregir estas deformidades y corregir también esas callosidades dolorosas.